Bueno, voy a decir ahora, esta es una canción de rock nacional que el maestro Horacio Virano muy creativamente tornó en esto, que me encanta lo grabado más allá. Viento, dile a la lluvia Que quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento, dile a la lluvia Que al final Mi nido destruirá Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Mi nido destruirá Con mi nido Mi nido destruirá ¿Vo a la lluvia? No. No. Gracias.